Manga de puta Le mandamos manga de puta Y arranca Yo siento que la cancha esta mas grande Siento que la cancha es como el culo de Niche Como que se expande por el momento Lo tomate con los centros qué pollo que tengo, es la puta madre uh, miren que gol, 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 gol acá viene la jugada del partido estoy yendo de apoyo a la concha, eso me parece un gallinero ok, dejen que tomo algo, vayan de ustedes, que son tres acá yo mientras me voy a preparar un juguito de naranja ay, es dulce qué rico jugo de naranja, mamma mía mamadera qué te reinicia, puto, vos qué tomás, no eres guay, entonces eso para la sardina, boludo, aguante jugo de naranja mamadera qué tiene, boludo ese gol de ojete hasta parece hackeado, no te miento yo llevo ese gol y yo, como me doy el partido, es un hacker, boludo yo llevo ese error ok, no rayes eso, pelotuda qué, mi amor qué, vamos a la cocina, vamos a la cocina vamos a la cocina, qué quiere, Coco querés salir, mi amor, querés ir a cacarear afuera, bueno vaya a ese mierda afuera, Coco no a mí se mierda el dedo, la puta madre choy, no tengo ni que jugar, creo joder, joder hizo los tres goles, ah, ven que hijo de puta, hizo dos, y rete uno ah, no, pero se rematan en el partido, hasta me remate yo Martín nos fusiló goles sí, boludo en este partido hice la bicicleta de mi mar y la potencia de Ronaldinho, boludo este partido duró más que, el partido de País de África contra Argentina duró más que, duró más que sea en la cama, se sale, boludo boludo, tengo los dedos destruidos de tanto jugar de acuerdo de acuerdo